Más informaciones, vamos a ver un material de los que hemos preparado para llevar adelante esta serie y mostrarles lo que tiene que ver con diversidad sexual. Luego de haber aprobado un proyecto que reconoce derechos a parejas de igual sexo, el Parlamento de Uruguay está discutiendo ahora una iniciativa para permitir el casamiento homosexual. La iniciativa la impulsa al partido oficialista, el Frente Amplio. La iniciativa forma parte de la Coordinadora Uruguay por Matrimonio Igualitario, que une a varias organizaciones sociales, sindicales y de defensa de los derechos humanos. Colectivos de gays, lesbianas y travestis organizaron un simulacro de casamiento en el registro civil de Montevideo y pusieron el tema a consideración pública. Exigir casamiento gay es de alguna manera equiparar en ciudadanos de primera a todos, porque al uno solo tener la posibilidad de hacer unión civil, que es para personas que hace cinco años que están juntas, es un trámite largo, engorroso y que cuesta como 20 mil pesos, es complicado. Creo que se acompasó a los cambios sociales, siendo despacio, pero creo que ya es el momento de aprobar el matrimonio gay para que los gays no seamos ciudadanos de segunda, que tengamos los mismos derechos a las mismas instituciones con los mismos nombres. El proyecto de ley propone que el matrimonio sea una unión monógama, celebrada por apto solemne, como ocurre hasta ahora, pero sin distinciones entre las personas. El proyecto va a permitir que dos personas puedan unirse en matrimonio sin importar sexo ni género, que puedan optar por el orden de sus apellidos, que puedan en cualquiera de los dos casos decidir cortar ese vínculo y que tengan iguales responsabilidades en cuanto a los hijos y las hijas. Hace cinco años, Uruguay legalizó la unión civil de parejas homosexuales y la adopción de niños, además de habilitar el cambio de nombre y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas. Esta nueva iniciativa es una cuenta pendiente para muchas organizaciones que defienden la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Fabián Cardoso, Telesur Montevideo.